por night y venía en el bote y me tiré y el bote siguió preso y chocó y el bote explotó con el... con el... el bote rebotó para atrás y me dio ya ¿te quitó? ¿sí o te quitó? ¿te quitó? casi 100% de sí no te quitó ¿cómo estás? ¿qué es? pero yo estoy seguro ¿no? no lo hago jamás ahí está aquí está siendo atacado oh no no o no 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 y 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